No hemos tenido ningún caso que reincida en una unidad de cuidados intensivos. En total se han registrado 21 casos que han estado internados en una unidad de cuidados intensivos y de esas dos personas han fallecido y seis han logrado egresar justamente en condición vivos. Entre ayer y hoy salió una persona de cuidados intensivos. No salió todavía del hospital, pero ya no está en la unidad de cuidados intensivos. Está en una sala hospitalaria, por lo cual ya no está tan delicada esa persona. Por otro lado, se está trasladando a un paciente del cenare a cuidados intensivos. Entonces cuidados intensivos se va a mantener en 13 personas al día de hoy y esa persona del cenare se está trasladando porque recordemos que el cenare está diseñado para atender una complejidad media. Si alguien evoluciona más allá de esa complejidad media, entonces se le trasladará a las unidades de cuidados intensivos.